Bueno, vamos a otros temas, vamos a platicar en estos momentos vía telefónica con el presidente municipal de la capital del estado de Guanajuato Capital, con el alcalde Edgar Castro Cerrillo. ¿Cómo estás, presidente? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muchas gracias, Arnoldo. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte a ti y desde luego a todo tu público que te ve y nos escucha. Muchas gracias. A ti, Edgar, gracias por tomarnos la llamada. Bueno, pues ameritaba, no has podido venir al estudio, nos tenemos que poner de acuerdo, pero era importante llamarte hoy porque nos enteramos de que estás siendo electo por tus compañeros alcaldes de todo el país, vinculados, cercanos al Partido Revolucionario Institucional, como titular presidente de la Federación Nacional de Alcaldes de México, se llama así, la FENAM, ¿no? Así es, Arnoldo. Fíjate que compartir contigo que hemos, se ha tomado una decisión en conjunto, consensada con todo, pues, el buro al interior, así se le denomina dentro de los estatutos de la FENAM, que es efectivamente la asociación municipalista más grande, importante de nuestro país, de México, en donde existen varias fuerzas políticas también en su interior, y, bueno, pues, se tomó, se llegó a esa, a ese resultado, esa consideración para que el servidor, pues, encabece la directiva de la mesa entrante dos mil dieciocho, en el cual, bueno, nos sentimos, este, muy, muy contentos de poder, este, participar en esta encomienda nacional, y, desde luego, bueno, pues, desde ahí, este, trabajar, desde luego, por nuestro municipio, por nuestra capital, y, con ello, bueno, pues, en compañía de muchos compañeros que, que vamos a integrar este, este, este cuerpo directivo dos mil dieciocho. Bueno, ¿cuántos alcaldes aglutina la FENAM, Edgar? Son mil... Es la más grande de las organizaciones que hay, ¿verdad? Así es. Efectivamente, son mil seiscientos cincuenta los afiliados que tenemos al interior de la FENAM, y en donde, bueno, desde el noventa y siete que se creó la FENAM, bueno, pues, se ha venido fortaleciendo, agrupando, reitero, el fortalecimiento, uno se llama, de los municipios, y, con ello, bueno, pues, también, no solamente alcaldes, son quienes integramos la FENAM, hay síndicos, regidores, este, haciendo esto, pues, presencia en más de, bueno, mil seiscientos veinticinco municipios. Bueno, me imagino que tendrán un papel importante los alcaldes dentro de sus limitaciones legales en las próximas elecciones. Veo que te va a tomar la protesta el candidato del PRI, José Antonio Meese. Así es, este, bueno, pues, estamos en espera de tener, este, agenda con el candidato, este, desde luego, a la presidencia de la República, José Antonio Emid, y, pues, vamos a, en próximas fechas, a intablar ahí, este, el diálogo, que es lo que se quiere tener por parte de la FENAM, también, también, en consideración, también, a la mesa directiva dos mil diecisiete, que está al frente el presidente de Hermosillo, Manuel Acosta, que lo conocemos como Maloro, y estaremos en comunicación y en contacto con el equipo de campaña del candidato, independientemente de las situaciones electorales, bueno, pues, vamos a cuidar, también, este, esa parte de las formas con la finalidad de seguir trabajando por el bien de la asociación. Edgar, ¿qué planes? Tú estás por concluir tu mandato en el municipio de Guanajuato Capital, no vas a la reelección hasta, bueno, lo que yo sé el día de hoy, sobre todo porque se determinó que el género del candidato de tu partido fuera femenino. Bueno, ¿este cargo te llevaría a continuar en la FENAM después de concluir tu encomienda como alcalde? Sí, precisamente, bueno, pues, aquí fortalecemos nuestra presencia y el trabajo que venimos haciendo dentro de nuestro municipio. Yo lo he venido mencionando, he sido muy institucional en la parte de las decisiones del partido, independientemente de que exista o no el cambio de género, nosotros, en este caso, este, tu servidor, bueno, pues, seguirá al frente de la administración, este, municipal, hasta que, desde luego, concluya el periodo constitucional para el cual fuimos electos. Y, bueno, este, pues, reiterando en todo momento la institucionalidad, este, y el respeto hacia nuestro partido. ¿Qué planes tienes de aquí a tu conclusión? ¿Cómo va a ser el cierre de tu administración? Digo, es la segunda vez que cierras una administración, ahora la ejerciste completa, ya habías sido alcalde interino hace algunos años. Así es, bueno, pues, creo que hay temas muy, muy importantes que tenemos que seguir, este, trabajando, en los cuales seguimos tomando las decisiones y el trabajo en conjunto con el órgano de gobierno. Y, bueno, pues, seguir, este, reiterando en todo momento la proximidad y la atención con la ciudadanía. Retomar, desde luego, también mucho el tema del turismo, este, al interior también de la agenda que vamos a tener, este, con la FENAM, también vamos a poder iniciar gestiones importantes que vengan a impactar, desde luego, también, este, a nuestro municipio. Este, más, este, pues, los temas que ahorita tenemos, este, de transporte, movilidad, desarrollo urbano, en el tema, también, este, de la planeación, en el tema, prácticamente, de todo. Bueno, cada una de las diferentes gestiones que vamos a realizar y seguiremos teniendo con el gobierno federal y con el gobierno del Estado. Este, y ese, pues, será, este, el cierre que tengamos que realizar con muchas acciones, con hechos, pero, pues, sobre todo, los resultados que vengan a impactar para el bien de la capital. Y, bueno, pues, al frente de la FENAM, pues, también seguiremos, pues, apoyando a todos los compañeros, alcaldesas y alcaldes, que estaremos, este, pues, en próximos días también reuniéndonos con la FENAM, y que nos permitan generar, este, pues, grandes beneficios para los municipios que integramos esta asociación, capacitación, profesionalización, en las administraciones municipales, discusión de proyectos, acciones municipales, este, solamente por destacar algunas, Fernando. Bueno, y no está de más resaltar esta coincidencia. Por lo menos dos guanajuatenses han presidido esta organización en los últimos años. La exalcaldesa de León Maruera Botella y ahora tú, ¿qué tenemos los guanajuatenses que confían en nosotros el resto de los alcaldes de México, Edgar? Desde luego, bueno, pues, tu servidor, efectivamente, sería el segundo alcalde en presidir esta importante asociación nacional. Y, bueno, pues, creo que hemos generado el diálogo, el respeto, las atenciones que se deben de tener y al frente de una asociación tan importante, bueno, pues, garantizar sobre todo el trabajo, las formas, la interacción de trabajo con toda la organización y, pues, siempre viendo en todo momento, reitero, las relaciones que podamos tener con los diferentes niveles de gobierno. Y, bueno, pues, eso es lo que vamos a ofrecer y, sobre todo, mucha responsabilidad y profesionalismo en el actuar, tanto en esta responsabilidad que ahorita se está haciendo en estos momentos y, bueno, pues, poder compartir, desde luego, con todos los guanajuatenses, pues, también los resultados que tengamos en las sesiones al interior de esta importante asociación. Edgar, aprovecho para preguntarte porque creo que se ha vuelto un poco polémico el tema este del estacionamiento en la capital y algún candidato también retomó la bandera de este proyecto y, bueno, hoy hay críticas también. ¿No puede entorpecer esto la gestión que tú has iniciado? Yo considero, Arnoldo, que bajo ningún motivo hay un diálogo de trabajo, de respeto, de coordinación y de vinculación con el señor gobernador del estado en donde, bueno, pues, ya por ahí tenemos un primer filtro por llamarlo de alguna manera una primera revisión por parte de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado. Estaremos estornando el expediente al Congreso del Estado para su validación y su momento aprobación y creo que, bueno, pues, estamos en tiempos importantes para todavía definir, desde luego, el rumbo de este importante proyecto que vendrá a impactar a nuestra ciudad en forma muy positiva por el tema de los cajones y espacios que en ciertos momentos y en ciertos tiempos que en nuestra ciudad bueno, pues, los visitantes y quienes también vivimos, necesitamos de esos espacios que estamos en puerta ahorita de que entre la semana santa y, bueno, vamos a volver a sufrir y a tener el tema, reitero, de muchos visitantes que a veces lamentablemente tengan que retirarse de nuestra ciudad por no tener estos cajones de estacionalismo. Es un proyecto muy viable, es un proyecto que desde luego es autofinanciable, es un proyecto en el cual estamos considerando lo que a 15 años podamos recuperar completamente la inversión y tener, desde luego, ingresos muy importantes para los municipios que irán por arriba de los 30 millones de pesos y que con ello, bueno, pues, vamos a generar este ingreso importante pero esa no es la finalidad, la finalidad y el gran impacto será, pues, desde luego, tener, vamos, lugares y espacios para que visitantes ciudadanos puedan disfrutar también caminando, nuestra ciudad y tener esta alternativa. Muy bien, Edgar, pues yo te agradezco mucho que nos des estos minutos, también te felicito por esta encomienda y ojalá sea muy provechosa para Guanajuato, para la ciudad capital, para el estado en general. Bueno, vamos a estar atentos, te invitamos pronto al estudio cuando tengas una oportunidad, ¿te parece? Claro que sí, Arnoldo, agradezco mucho la oportunidad y la atención de poderme dirigir a todo su público y desde luego, pues, reiterar este también, pues, mi compromiso de seguir, este, muy al pendiente de pasar por ahí, desde luego, a Zona Franca y estar contigo, pues, comentando muchos otros temas. Gracias, un abrazo. Gracias, fuerte abrazo, Arnoldo, gracias a todo su público.